El aire, el aire, te toca y no se ve, pero vuelves bonito cuando rozas de tu piel La miel estaba aquí, pero se fue, y lanzamos besos al cielo pa' ver si lo puedes coger ¿Y ahora qué? Le dices al espejo y no respondes, cuando la tranquilidad se tensa y al final se rompe Me quisieron educar como un buen hombre, ¿sabes? Y no soy ni la sombra de mi padre Y no sé ni a quién ladrarle, no sé ni a quién cantarle, pa' qué voy a quererte si luego vas a dejarme Armarme de valor, pa' desarmarte de mi amor, esto en mi testamento no es una puta canción Ya lloverá, ya llorará, ya volverá, otro año y sigue sin llamar, mis problemas tienen ya Sus propios problemas y ser feliz para sufrir es una puta condena Y no quiero que me quieras, yo quiero no quererte, pa' cuando dejes de quererme y apenas me duela Piso fuerte pa' dejar mi huella, que el presente está en la tierra y el pasado en las estrellas Rainy day, gold far away, I'm tired of blues I have gone through Rainy day, gold far away, I'm tired of blues I have gone through Lonely nights, eight thousand sights, of times I once knew Gardeny day, gold far away, never fan in las estrellas Beany day, gold far away, I'm tired of blues I have gone through Rainy day, gold far away, I'm tired of blues I have been telling you This year is really areπου, I'm tired of blues I have gone through A lot of years, boy, baby, лучше I amい as Mendoza to do Sandi day,oy.comDA не Asia, Savior, I am tired of Orange, jegs A lot of age, Whooah, man soə blah, 보세요 I have gone through